Vamos a aprender las palabras de Puerto Rico Es decir, cuáles son las letras del abecedario Y tú las vas a aprender, ¿ok? Ok, pues vamos a ver La C Coqui 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 La D es de Domino Domino Sí, Domino Pero la próxima Pasa la página Pasa la página Pasa la página tú Ok, está bien Estrella Estrella Porque la estrella de mi bandera No cabe en la americana Otra independentista No me gustan esas cosas Que lo van a A radicalizar Como si fuese un pelu independentista Así que no Ay, Dios mío, tú vas a aprender Estas cosas, pero no en español No he sido que en inglés Pero si es Don Busho Tú decís que ya sabes inglés ¿Por qué sé que yo sé inglés? Yo sé inglés si Mira, por ejemplo Dominate ¿Cómo hace Gogo? Mira, muy bien ¿Y cómo hace Don Busho? Mucha cara So, hey